Bienvenidos a otro episodio de No es Contra Ti, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Anasessi, aunque se enoje. Anasessi, ¿cómo estás? Buenas noches. No me enojo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar aquí. Qué bueno que viniste. Gracias. ¿A que te funen? Sí, tengo miedo. ¿Tienes miedo? No va a pasar nada. Venimos a hablar de temas serios, interesantes. Hoy es viernes de mamaseo, pero light. Muy bien. Les quiero presentar a Anasessi, para los que no la conocen, médica genetista con alta especialidad en genética perinatal. Muy bien. Lo dije bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué es? Explícanos un poquito a la gente qué es a lo que te dedicas para que la gente que no sabe qué es entienda. Ok, bueno. Primero, yo estudié medicina. Entonces, primero es medicina. Después, la especialidad en genética. Que lo que hacemos en genética es todo desde malformaciones al nacimiento, síndromes, por ejemplo, síndrome de Down, otros síndromes más raros. También toda la parte hereditaria, o sea, en familia, si quieres saber tu riesgo de cáncer o de Alzheimer, Parkinson, como que hay muchas enfermedades que tienen una base genética o hereditaria. Todo eso vemos en genética. La verdad es que está en todas las especialidades, en todos los órganos y en todo. Y ya la parte perinatal es desde el embarazo hasta recién nacidos. Entonces, yo la verdad es que me centro mucho más en la parte de embarazo y recién nacidos, que es lo más padre, según yo. Sí, a mí me gusta mucho. Entonces, en el embarazo, pues vemos desde planeación del embarazo a si estás embarazada y te encuentran que tu bebé tiene algo mal, o diagnosticamos un síndrome de Down o algún síndrome prenatalmente. Y al nacimiento, pues si tu bebé trae alguna malformación o algo, pues se revisa para ver si se trata de un síndrome o no y qué podemos esperar. Y ahorita vamos a entrar. Tengo muchas preguntas. Yo soy muy preguntón. Excelente. Y justamente te invité, genuinamente, porque la intención, y lo platicamos ahorita en este podcast, es hablar de temas que la gente escucha por ahí, medio de repente lee, de repente le cuentan, de repente alguien vio. Yo he estado viendo muchos temas, por ejemplo, de la genética, la ingeniería genética, el tema de transhumanismo, el tema de muchas cosas. Y lo que leo a veces digo, esto no puede ser real, o esto sí. O sea, por ejemplo, te platicaba cuando te invité, que te decía, ¿qué es legal? ¿Qué no es legal? ¿Qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, cuando yo hablo de, te voy a hablar de lo que yo investigué, y me decían, la ingeniería genética ya no es un tema de qué opinas de ello, es algo de qué va a pasar, más bien es cómo empezamos a asimilarlo y a meterlo a la sociedad. Entonces dije, ok, va, empecé a investigar, y empiezo a ver que hay, pues que sí, diseño de bebés, ¿no? Este tema de prevención de enfermedades, ¿no? Y vi una tercera que sí dije, ay, güey, o sea, parece Black Mirror, pero es como la, atrasar el envejecimiento o retrasar la muerte, vamos a llamarle, ¿no? Que, por lo que leí alguna vez, hiciste un estudio de algo así, pero bueno, todo esto, todo esto que te estoy diciendo, para mí es importante que la gente, pues, empiece a conocer ciertos términos, ciertas cosas, en tu caso, pues, que te dedicas a esto. O sea, que te dedicas a los bebés, los bebés, los recién nacidos y los que no han nacido todavía, ¿no? ¿Qué se puede hacer hoy en tema de, por ejemplo, enfermedades? Hablas de enfermedades, ¿no? Genéticas, o sea, ¿cuáles son las más comunes o qué tipo de casos son los que más tocan, por ejemplo? Bueno, desafortunadamente todas las enfermedades genéticas son raras, pero si las juntas todas no son tan raras, dos a tres de cada cien bebés van a tener algo. Desde un dedito de más, hasta un síndrome que se pueden morir, hasta un síndrome que justo se mueren en útero, o sea, hay de todo. Ok. Yo siempre recomiendo que planeen sus embarazos porque ahí puedo reducir hasta el 50% de los casos. ¿Planear el embarazo te refieres a...? Antes de embarazarte, tú vienes a una consulta con tu genetista y vamos a ver justamente la compatibilidad en pareja. Hay ciertas enfermedades que se dan solamente si tanto mamá como papá pasan el gen con la mutación. Entonces, aunque son poco frecuentes, se pueden hacer estudios para ver si ambos pudieran ser portadores de la misma mutación. Seguramente has escuchado que primos, o sea, parejas que son primos o con sanguíneas tienen más riesgo. Es por eso, porque si vienes de una misma familia en donde existe una mutación, es más probable que tu primo comparta la mutación. Entonces, pueden tener hijos con ese problema. Pero puede pasar, o sea, yo he visto parejas de que él era de Alemania, ella mexicana, y tuvieron la mala suerte de compartir mutación y tienen un hijo con la enfermedad. Entonces, eso se puede prevenir. También lo que vemos es medicamentos, o sea, algunos medicamentos pueden ser nocivos para el bebé. Entonces, hay que ajustar medicamentos en la mamá. Diabetes, por ejemplo, si la mamá tiene diabetes, tiene 10 veces mayor riesgo de malformaciones del corazón. Entonces, o sea, como que checar todo el estado de la mamá, suplementar con ácido fólico a los dos, tres meses antes del embarazo. O sea, todo eso es la planeación, es decir, la correcta planeación de un embarazo. Exacto. Entonces, ahí ya puedo ir bajando riesgos. Riesgos es, por ejemplo, o sea, por ejemplo, quiero llegar a ese punto. Entonces, esta planeación, vamos a llamar el embarazo, conlleva como si fuera un análisis o un scan interno de los dos, o cómo funciona esto. Sí, o sea, es una consulta y vemos antecedentes familiares. Entonces, a partir de ahí, bueno, a lo mejor tengo que buscar algo de alguna enfermedad en específico. Y también ya la pareja decide si se quieren hacer este panel de portadores, que así se llaman las pruebas de compatibilidad. Ellos deciden si se lo hacen o no. Hay parejas que sí, hay parejas que dicen, pues no, porque la verdad es que tampoco son baratos. Pero es mucho más caro tener un hijo enfermo. Es que justo a ese punto yo estuve en esa serie que te comentaba que vi, que se llamaba In Natural Selection de Netflix. Decían que un tratamiento hormonal para la… había muchas aristas de la conversación, ¿no? Pero, por ejemplo, había un… hablaban de un caso de un niño que se estaba quedando ciego y querían editarlo con CRISPR. Sí, sí, ya existe un tratamiento. Ajá, que como para recuperar, o sea, más bien como dormir, no sé si a ese gen que estaba haciendo que se quedara ciego y cambiarlo, ¿no? Había otro ejemplo, por ejemplo, de un brother de veintitantos años que tenía el padecimiento que tiene Stephen Hawking, que es el que no te puedes mover. Ajá. Y que estaban haciendo también algo… Pero es su lateral amnitrófica. Ajá, y que iban a hacer cómo poder eliminar igual con CRISPR este gen. CRISPR, que lo hablamos en el episodio pasado, para que sepan, pero bueno. Ok. Empecé a ver varios casos, entonces yo dije, ok, hay muchas enfermedades que ya se pueden como medio tratar. Ahorita lo que te preguntaba es… yo lo que entendí es que es muy caro. O sea, que es excesivamente caro un tratamiento genético para la razón que tú quieras. O sea, hoy en México, por ejemplo, todo lo que tú me estás platicando, ¿sigue siendo inalcanzable para muchos? O sea… O sea, que hay como dos partes. Una es la prevención, que es donde yo como que justamente intento hacer más hincapié porque… Bien, dices, los tratamientos son carísimos, o sea, son millones de dólares. ¿Por qué? Porque son enfermedades raras. Entonces, para empezar, son tratamientos complejos, génicos, y aparte los tienes que desarrollar y no es un medicamento que vas a vender como para diabetes, ¿no? O sea, los miles, sino que vas a vender uno de cada cien mil o cosas así. Entonces, sí son tratamientos bien caros, pero se empiezan a desarrollar. Pero yo creo que va mucho más hacia la parte de prevención. O sea, los tratamientos son inalcanzables hasta para personas millonarias. Realmente son millones de dólares. Y estos estudios que yo les digo, pues son caros, quince mil pesos. Ok. Sí, sí son caros, pero como te digo, un día de terapia intensiva es más cara que eso. O sea, y de hecho en países de primer mundistas, Noruega, están implementando programas de screening justamente para ver que las parejas no sean portadoras, al menos de las enfermedades más frecuentes. Que es que, por ejemplo, en fibrosis quística, una de cada cuarenta personas es portadora. Ok. Entonces, no estés cabellados. En un cuarto de cuarenta personas… Uno va a tenerlo, ¿ah? Ajá, uno va a tenerlo. Junta ochenta y una pareja puede, o sea… Ahora, una vez que detectas este tipo de cosas, vamos a suponer, con esta preplaneación, que sí se… o sea, porque viene en la serie, por ejemplo, un caso en Europa, en donde… no me acuerdo qué país era, según yo eran los nórdicos, pero uno de los que son nórdicos, pero bueno, decían que en el cien por ciento… o sea, del cien por ciento de casos en donde se hacen estos como análisis y se detecta que hay un síndrome de Down, el noventa y dos por ciento de los casos los abortan. En México, ¿hay un número parecido? No, o sea, más bien la gente no tiene acceso a este tipo de análisis y por ende no es el mismo número. Quiero pensar yo que es así, pero… ¿Qué tan pasa si uno…? Totalmente, o sea, justo en países nórdicos ya la incidencia de síndrome de Down empieza a rondar uno en tres mil, aquí es uno en seiscientos cincuenta. O sea, sí, no se diagnostica. Y desafortunadamente, quienes sí tienen el diagnóstico son las personas de un estatus socioeconómico mediano alto que tienen acceso a estas pruebas. La mayoría, más bien es cuando nacen, que se enteran que tienen el niño síndrome de Down y entonces ahí, de hecho, pues es una disparidad socioeconómica muy cañona porque una familia que tiene un bebé con necesidades especiales, alguien deja de trabajar, entonces está… y además pues es más caro y a lo mejor una familia que sí tiene el dinero, lo terminan y ya. O sea, se enteran del diagnóstico tempranamente y lo terminan y es lo que está pasando en países de primer mundo. Se ven mucho menos niños con síndrome de Down y otros síndromes porque se diagnostican innatalmente. Ahora, hoy está… vamos a suponer que hoy se detecta. Hoy está probado legal el hecho de poder tratar de diseñar eso que provoca esa… esa… ¿cómo le digo correctamente? Mutación, malformación. Sí, sí. En síndrome de Down sería problema en los cromosomas. Problema en los cromosomas. O sea, vamos a suponer, si ya tuviera… o sea, vamos a suponer este del CRISPR porque aparentemente el CRISPR ya es una megatecnología de la chava que ganó el premio Nobel y todo eso. Pero, ¿ya se puede hacer algo con ese tipo de enfermedades hoy? ¿O más bien está experimental? ¿O dónde estamos? Sí, está experimental. Para síndrome de Down en específico, que es un problema de los cromosomas, que los cromosomas son como mis libreros de información, no nos lo podemos curar. O sea, no te puedo quitar el librero completo, que sea matrizomía 21. No te podría quitar el 21 completo. Para enfermedades de un solo gen se está estudiando, que a lo mejor escuchaste, unos bebés en China intentaron hacerles la modificación para un gen que es el receptor del virus de VIH. Desafortunadamente parece que ni siquiera editó la región correcta, editó otra región, no sabemos ni qué pueda pasar. Pero bueno, todo está en desarrollo y en animales. Que hablamos de ese caso, de hecho, la semana pasada, y que nadie sabe dónde están esas niñas, ¿verdad? Como que lo tienen muy oculto porque fue como por abajo del agua el experimento. Sí, 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 sí. Ilegal fue. Ahora, ¿te ha tocado ahorita que dices estos papás que llegan y que te dicen, quiero editar, o sea, a lo mejor no, no sé, quiero editar a mi hijo, que se puede diseñar a mi hijo, quiero hacerlo con ojos de color, no sé qué, el pelo, no sé qué, oye, quiero que tenga mi, no sé qué. O sea, eso sí te llega a la gente y se puede o no se puede, o sea. Me da pena porque sí me ha llegado gente que viene como, es que queremos ver la probabilidad de que ojos azules o ojos de tal color. Se pueden sacar probabilidades, nada más. O sea, si yo tengo tu árbol genealógico y sé más o menos los colores, te puedo decir, no, pues tal porcentaje podría ser de calor café, color verde, color azul. No se puede modificar y si hacemos un in vitro, ahí sí puedo tomar células del embrión y existen ya paneles en Estados Unidos, en México todavía no está, en Estados Unidos, que lo que hacen es igual darte una probabilidad, pero ya a partir de genética. Entonces yo puedo saber que un embrión tiene una probabilidad y te sacan varias características, o sea, desde color de ojos, estatura, varias características y ya te dicen como la probabilidad de que 80% va a ser de ojo verde, este 70% va a medir más de unos 58. ¿Qué es lo que platicábamos de las opciones de embriones y que tomas varios para hacer esos análisis? O sea, de estos 6 o 7 embriones, estos dos probablemente puedan tener ojos azules. Es un ejemplo. Exactamente, sí. Pero ahorita que tú dices 8 embriones, híjole, eso sería maravilloso. La realidad es que cada pareja casi tiene como 4 embriones. O sea, depende mucho, pero de por sí es difícil tener un embrión de calidad para transferir, o sea, para pasar al útero. Entonces, o sea, ya que puedas tener para escoger, estaría muy cañón. O sea, cuando hablamos de in vitro, yo soy un ignorante en este tema, pero ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cómo funciona el generar este embrión? Sí. En el in vitro lo que hacemos es, se toman primero, se estimulan la mujer para que ovule y en vez de que solo ovule un solo huevito, sean muchos. Dependiendo de la edad, va a ser los óvulos que se puedan capturar, más o menos de 6 a lo mejor a 14. 14 sería un gran número. Después, esos óvulos se ponen con espermatozoides y ahí se hace el in vitro, o sea, el espermatozoide solito va a fecundar. De ahí pone que fecunden, no sé, tenemos 10, fecundan unos 6 o 8 y después necesito que se sigan, o sea, ahí ya que fecundó, tengo una sola célula. Esa célula se empieza a dividir muchas, muchas veces y de ahí ya tengo que llegar a un embrión de 5 días. Ahí también ya llega nada más como la mitad. Ok. Por errores biológicos. Me llegaron 3 nada más. Y ahí ya tengo embriones del quinto día. Esos, yo ya los puedo transferir, o sea, pasar al útero y ahí ahora necesito que implanten, o sea, que peguen, que también está cañón. Pero ahí, cuando tengo el de 5 días, ya tiene suficientes células que yo puedo tomar poquitas células del alrededor y analizarlas. Antes de implantarlo. Antes de implantarlo. Entonces, yo analizo esas células y de hecho puedo ver que venga bien de sus cromosomas. Si sé que la pareja tiene un problema en sus genes, puedo ver que venga bien eso también. Y ya de esos 3 embriones, a lo mejor tengo 2 que vienen bien y esos son los que voy a poder pasar. Ok, ok. O sea, te quedas con súper poquitos. Por eso digo... Sería una chula tener 2. Y además, pues ya, si tienes poquitos, si tienes 2 sanos, pues ya me vale el color de ojos. Quiero un bebé sano, ¿no? Claro, claro, claro. Ok, y ahora, el proceso de implantarlo es muy tedioso. O sea, es una... Tego, repito, soy muy ignorante en este tema, pero o sea, es un proceso complicado, simple, o sea... No tanto. O sea, pues no, no tanto. De hecho, es más complicado la captura de sacar los óvulos. Esto lo hace un biólogo de la reproducción, que es un médico que hizo ginecología de obstetricia y después hicieron una subespecialidad en... Se llama biología de la reproducción. Eso no es tan tedioso, pero sí, o sea, pues cada paso es como un embudo. Entonces, también hay personas que llegan y tienen sus embriones perfectos y empiezan a tener una falla en la implantación. Entonces, también para falla de implantación van a haber estudios incluso de receptividad del endometrio. El endometrio es la parte interna del útero que es quien tiene que acoger al embrión y a implantarlo. Entonces, ahí también pues es otro filtro en el embudo. ¿Qué probabilidad? Así digo, a lo mejor no es un número exacto, pero ¿qué tan probable es que pegue uno de esos embriones? Depende mucho. O sea, depende mucho del centro y no te sabéis. O sea, no hay como un porcentaje así de, ah, es probable de un 50%. O sea, no hay como, no es un volado. No, pero yo te diría más como al 80%. Pero depende del caso hay personas que tienen 5 embriones y que no pegan ninguno. Ok. O sea, y hay personas que en el primero sí pega. Ok, ya. Sí. Oye, y ahora, este tema, lo hablamos un poquito en el tema en el podcast pasado cuando hablamos de genética. Te lo preguntaba también ahorita porque para mí fue una pregunta que me dicen y no tenía ni idea de dónde. O sea, nunca me la había hecho que te decían, oye, tienes, vamos a poner, el buen escenario de que tengas los 8 embriones y que te decían, bueno, seleccionas uno y bla, bla, bla y whatever y desechas los otros 7 en el caso de que estuvieran bien, ¿no? Que dices que no es muy común pero vamos a suponer que los 7 estaban bien. Y llegamos a la conclusión del episodio pasado porque decíamos, entonces son abortos y luego dijimos, sí, no, no son, sí son, no son. O sea, científicamente, ¿cómo se considera? No es tu opinión. O sea, científicamente no. O sea, células. Sí. ¿Y tu opinión la quieres decir? No, pues yo creo que son células. Igual. O sea, sí. De hecho, sí es un debate, o sea, sí hay corrientes muy religiosas que están en contra del in vitro porque efectivamente se desechan muchísimos embriones. Eso sí es una realidad. Pero pues todo depende de tu definición de vida. ¿Cómo? O sea, pues sí, una célula para mí, una célula está viva, igual que la célula en mi piel y pues me rasco y las quito y, ¿no? Está complicado. No quiero decir que eso es... Sí, es un tema súper complejo, pero sí quiero decirles que la fertilización, o sea, este proceso de tener un embrión de cinco días también pasa adentro de nosotras y hasta 50, hasta el 80% también se pierde naturalmente. Entonces, ahí mi pregunta es, bueno, entonces Dios a lo mejor es el mayor abortador del mundo. Es que, ah, pues depende de cómo lo quieras ver. Depende de cómo lo veas. Sí. Ese es también un buen punto, o sea, porque si entonces, si la probabilidad que dices así es, o sea, entonces sí, la naturaleza es la principal abortadora. Está, está bueno el punto. Y ya, ya, o sea, ya se implanta y yo sé que estoy embarazada, se pierden más o menos el 15% de los embarazos. 15% de los embarazos. Pero eso ya es, pues ya, en realidad ese embrión ya lleva dos semanas, o sea. Sí, y esto es un tema, o sea, este tema, por ejemplo, del in vitro, ¿está dentro de la conversación de ingeniería genética o es un tema aparte como separadito? Es un tema separadito. Separadito. O sea, el in vitro ya es una tecnología que se usa desde muchos años atrás. Este, lo que se va agregando es el diagnóstico genético. Ok. Eso pues iba separado. Que es el famoso debate ético que anda rondando por ahí. O sea, porque por ejemplo, yo me venté dos, tres documentales y debates y todo de debates éticos de ese tema. Y entonces empezaba a escuchar muchos güeyes que decían, o sea, hoy es caro, probablemente en cinco o diez años a partir de hoy pueda hacer un tratamiento. O sea, vamos a suponer un análisis de estos, no sé cómo llamarle, un escáner genético de estos pueda llegar a tener un costo de lo que cuesta una mastografía. Creo que es la que se llama en cinco o diez años, supongamos, ¿no? No lo dudo. Algo así, decía el güey. Pero decía, pero aquí entra la conversación ética de pues si hay patente de este tipo de tecnologías, alguien va a querer monetizar con este tipo de tecnologías. Realmente va a estar al alcance de todas las personas y si realmente esto va a ser algo que suma o si genera más desigualdad. Y lo pregunto porque, o sea, si yo soy una persona que tengo acceso a hacer este tipo de análisis para evitar tener un hijo con X, Y o Z o con cualquier tema, hay gente que nunca va a tener ese acceso a. Ahora, vamos a suponer que llega un punto en el que la tecnología avanza y ahora sí podemos, no sé, diseñar bebés o quitar enfermedades genéticas o quitar o reducir riesgos de cáncer o lo que tú quieras, vuelvo al punto. No todos van a tener ese acceso. Claro. Entonces, hasta qué punto, digo, a lo mejor no tienes una opinión así súper construida, pero ¿dónde está tu mente en este tema? O sea. No, totalmente, o sea, y va igual con lo de síndrome de Down, o sea, es una desigualdad que va aumentando esta brecha que existe. Yo creo que por eso es tan importante presionar a que se incluyan en los servicios de salud pública. O sea, tanto las técnicas de reproducción asistida como los diagnósticos genéticos. O sea, desde los diagnósticos genéticos en sector público tenemos un estudio casi y tienes que esperar años para hacerlo. Entonces, ¿cuándo? Pues lo que te digo, o sea, costo-beneficio te sale más barato hacerlo a la población general, a tener los niños en terapia intensiva que sabes que eventualmente de todos modos van a fallecer. O sea, ¿por qué no mejor lo previenes? Ok, ok. Pero, bueno, es salud pública y es un tema muy cañón. Porque sí que sí entra, que no entra, o sea, evidentemente hay cosas que tendrían que, o sea, en mi mente, ¿no? O sea, vamos a llamarle, si puedo prevenir una diabetes infantil, si puedo prevenir una, ¿cómo se llama? La hemofilia. Hemofilia, La hemofilia. O sea, cualquiera de esas cosas, digo, todo es prevenible. Ah, bueno, exacto, o sea, imagínate ahora, ¿qué pasa si yo tengo la tecnología pero no la uso sabiendo que le puedo arreglar ese problema? Entonces también se me da algo, o sea, no ético, o sea, porque si ya tienes la tecnología para quitarle la hemofilia a un niño que va a nacer así va a sufrir, ¿por qué no lo haces? Claro. O entonces también entra la conversación de le estamos haciendo... No. No. Eso tiene. La razón con la cual el... No. Ah, el money, sí, sí. Es que lo que quiero llegar, o sea, también estamos hablando de a quién le estás haciendo el diseño o la modificación. O sea, porque estamos tomando decisiones por una persona que van a hacer y que te puede decir. Imagínate, escuché un caso, lo hablamos también en el podcast pasado, pero de dos mujeres lesbianas que son sordomudas que decidieron hacer in vitro y que su bebé tuviera el gen sordomudo porque querían que perteneciera a su comunidad de personas sordomudas, ¿no? Eso pasa mucho con acondroplasia, con los enanitos también. ¿Cómo es eso? O sea, los enanitos pues están acostumbrados a ser de talla baja, es parte de su identidad y buscan que sus hijos también lo tengan. O sea, cuando ellos en realidad tienen una probabilidad del 50% de heredarlo. O sea, pueden tener hijos de talla normal y buscan que sus hijos sean también de talla baja. ¿Y buscan a través de estos métodos que estamos platicando? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque, o sea, pues sí. ¿Y quién es uno para decirles, no, estás mal? O sea, no, estás mal porque eso es una condición. Pues no. Pero es que entonces ¿hasta dónde llegaríamos? Imagínate que después llegara un cabrón que dijera que quiere que su hijo tenga cuernos. Sí, 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 claro. O que quiere que su hija tenga cola de Goku. No, sí, sí. O sea, porque la ingeniería genética en algún punto pues va a ser. Lo va a permitir. O sea, imagínate los peces florecentes. Los peces florecentes esos que hicieron un desmadre en Brasil, nos decían la vez pasada que los liberaron y ya andan ahí haciendo peces florecentes a lo idiota. Los caballos del equipo de polo que clonaron. O sea, ¿qué pasa con si cambias algo y vas a hacer un efecto dominó a otras cosas? Claro, sí. O sea. Por eso ahorita lo de humanos está como muy o sea, de que no se permite. O sea, se permite por ejemplo, experimentación en embriones sí se permite pero también se tienen que desechar a los no me acuerdo cuántos días. Este, no pueden llegar a nacer. ¿Animales se puede? Animales sí. O sea, por ejemplo, ¿tú has hecho algún experimento? No, no, porque pues yo soy yo soy de humanos. Totalmente humana. Pero A ver, platicando un poquito. Ah, bueno, no, sí, es cierto. Sí, en medicina sí estuve trabajando con ratoncitos. ¿Ratoncitos? Sí. ¿Con qué? ¿Qué hiciste con los ratoncitos? Estaban estudiando el comportamiento maternal. Ah, que me hiciste. Entonces, eran ratoncitas vírgenes. Les poníamos ratoncitos recién nacidos. Sí. Para ver si tenían un comportamiento maternal. Entonces, había dos grupos. Uno en el que se les se les activaba por medio de algo que se llama optogenética que es como prender y apagar genes mediante luz. Les prendían los genes en cierta región neuronal que se suponía que tenía que darles un comportamiento maternal. Ok. Y a otros no se les prendía nada. Este, y los que sí se les prendía pasó algo rarísimo que empezaron a atacar a los bebecitos. O sea, como que... ¿A las que no se les prendía? A las que sí les prendía. A las que sí les prendía. Ok. Parece ser que el comportamiento maternal va muy ligado con protección. Ok. Entonces, como que se sacaban de onda y como justo eran vírgenes, o sea, no eran sus bebés reales, lo que pasaba era como que un instinto sí maternal hacia quién sabe qué, pero tenían que proteger, entonces atacaban a los bebecitos. Está pensando que los bebecitos eran los agresores y porque no tenían ni idea de qué. Estuvo muy loco. Los tuvimos que suspender porque se ponían muy mal y fue horrible porque los atacaban y pues se quedan como... Entonces, los suspendíamos y los tenían que matar porque para que no sufrieran los bebecitos. Ok. Yo no lo hice. No, 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 te aceptas, sí. Yo no lo hice. Me acuerdo porque estaba yo con la del doctorado y fue como, no te preocupes, tú no tienes que hacer esto y yo de que no, ¿qué vas a hacer? No, pero ya sé lo que van a hacer. Con las tijeras. Ay, no. ¿Cómo con tijeras? No, no me vas a... ¿Cómo es eso? A ver, suéltalo como es. Sí, la cabecita. ¿Bebecitos? Pero eran así, eran como fetitos y era de que con la tijera lo decantaban y ya. Para que no sufrieran porque si estaban así como pues ya estaban todos. Pues sí, ajá. O sea, ya estaban todos atacados. O sea, ¿cuál era el fin del experimento? ¿Era comprobar? El fin era ver si esa región del cerebro sí tenía este, pues esta función en el comportamiento maternal. Es una región del cerebro que además libera oxitocina, que la oxitocina es como la hormona del apego. Y de hecho, después de eso también lo que hacían era, pues se sacrifican los animalitos y se estudia el cerebro. Y entonces en el cerebro se podía ver las regiones que prendían, que se habían prendido para justamente ver si esa región es la que está asociada con el comportamiento maternal. Ya. O sea, son como experimentos muy básicos. Básicos en que, en entender la base de ciertos comportamientos. O sea, y esto, o sea, pasando un poco el tema de los experimentos y todo esto, hablando de ti, o sea, hablando en general tú que conoces más el tema, pero, ¿qué es legal y qué no? O sea, ¿hasta dónde se puede experimentar? O sea, sí, pero no acá. Depende de cada país, depende de cada país. Más o menos, digo, todos van, pasan por un comité de bioética y no es nada fácil tampoco experimentar en animales. O sea, de hecho, ese estudio fue en Israel, en el Instituto Weissman, que es, o sea, un súper instituto top y justo por eso también los teníamos que sacrificar y se suspendió ese experimento porque, pues, estaba siendo inhumano. Ok. Pero sí, todo tiene como, sí, tiene que pasar por muchos comités y permisos y no lo puede hacer cualquiera así. Ahora, ahorita estamos hablando de, esto fue el experimento con los ratones, pero también vi algo en tu currículum porque soy bien matiche, soy bien matiche, pero vi que habías estado, no sé en dónde fue, no sé si fue en Italia o fue igual en Israel porque vi que estabas en Italia también, pero era algo que tenía que ver con la edad o la vejez o algo así. Sí, también estuve en Italia, en Cerdeña, que es una isla italiana, en donde tienen las personas que más han vivido, o sea, los centenarios. Entonces, lo que hacían allá, justo íbamos así de que a los diferentes pueblitos en Cerdeña a tomar muestras de sangre de los más viejitos de la isla porque estaban estudiando una proteína asociada a la longevidad. Pues es una, las proteínas son codificadas por genes, o sea, si yo fuera un pastel, yo tendría como un gen para la harina, un gen para el azúcar, un gen para el huevo y así. Entonces, se estaba investigando primero la proteína que tiene que ver con la longevidad y a partir de ahí pues el gen. Y encontraban que esta proteína estaba elevada en estas personas centenarios. Por cierto, esa explicación del pastel la vi en tu episodio 1. Ah, ¿sí? Bueno, güey, si era el 1. Sí, de genética. ¿Cuál es tu podcast para que lo vean? Ay, sí. Tenemos el podcast de X a Y que, este, pues es hablar un poco de salud, de herramientas basadas en evidencia para tu día a día y tenemos justo el primer episodio es de genética. Eso lo vi. Este, lo hice sola, no me gustó. Ya ahora voy a tener, voy a tener invitado siempre que bueno que lo viste, me da gusto. Sí, la respuesta. Pero, sí. Ah, muy bien, muy bien. Oye, también en la conversación ahorita la voy a tener que sacar, mi Twilio, la voy a tener que sacar, pero salió la pregunta, bueno, no la pregunta, salió la provocación la semana pasada, parteogénesis, 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 es algo que se llamaba, que es que las mujeres, a ver, la pregunta fue, las mujeres no necesitan a los hombres para reproducirse. Si se mueran los hombres y se extinguen, las mujeres pueden seguirse reproduciendo y lo que entendía, a lo mejor esto es una estupidez, y dime si esto es una estupidez, pero era, vamos a llamarle esto in vitro, es, es mi óvulo, mi célula, se lo implanto al óvulo y con eso me lo implanto a mí, tendría como un clonecito mío. Se está estudiando, no, o sea, se está estudiando, se está estudiando, el problema es que en nuestros genes sí tenemos ciertas regiones que, a ver, tengo mitad de, todos mis genes es mitad de mamá y la otra mitad es de papá, y viene como en dos copias, o sea, todo lo tengo en doble copia de mamá y de papá, pero tengo ciertas regiones en el genoma que mamá tiene que estar apagado y papá prendido. Ok. Entonces, cuando tú me, tú pasas el espermatozoide, tú me pasas, no, tú no. Se lo, te van a cancelar aquí también, te van a cancelar, te van a cancelar. Cuando tú pasas el espermatozoide, tienes regiones que están prendidas, que es de papá. Ok. Y yo en mi óvulo tengo esas mismas regiones apagadas, entonces, ahí es donde estás viendo el problema en hacer bebés de, pues, o sea, de una sola persona o de mamá y mamá y de papá, papá, o sea, porque tendríamos, todavía tenemos que aprender cómo prender y apagar estos genes. Estas regiones se llaman regiones improntadas. 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 Así vienen, o sea, vienen con una marca genética de que tú vas apagado porque tú eres de origen paterno y tú vas prendido porque eres de origen materno y otras regiones que están al viceversa. Y hasta que se garantice que la célula de la mamá implantada en el propio óvulo se apagan las cantidades de cosas, hasta ahí pudiera ser una realidad. Hasta ahí podría ser una realidad, ¿y el resultado sería qué? ¿Igual a la mamá? Sí. Sería un clon de la mamá. O sea, sí, sí, si sacamos el, bueno. O más bien, ¿podría ser la célula de otra mujer? ¿O no? No, no tenía que ser clon de la mamá porque nuestros óvulos no son, o sea, a ver, viene de un óvulo de ella, ¿no? Ajá. Ajá. Nuestros óvulos al final son solo la mitad de nosotras. ¿La otra mitad? Una mitad. Entonces, depende qué mitad me toque. Ok. Y las mitades, o sea, al final sí va a ser mucho más similar a mí que un hermano, o sea, genéticamente, pero, este, sí sigue siendo como una mezcla de, o sea, la mitad que me toque. Ahora, tengo una pregunta muy estúpida. No hay preguntas estúpidas. Hay pendejos que no preguntan, más bien. Dale. No sé que tú lo vas a decir más sutilmente, yo lo voy a decir así porque no hay programa. ¡Uh! Bueno, el punto es aquí. Tengo un chingo de seguidores hombres. Cuando hablamos de este tema de la ingeniería genética, porque lo hemos hablado en varios jueves de Desarmando. Un día te voy a invitar a jueves de Desarmando. Es en live en TikTok. Va, va. Se ponen muy buenos. Son debates polémicos. Pero bueno, el tema es que una vez hablamos de, pues estábamos hablando de identidad de género, de otra cosa. Pero salió este tema del transhumanismo, la chingada, y había güeyes que ponían, se podría ser súper soldados, o sea, súper hombres. Y vaya, con lo que yo he investigado, evidentemente hay unas cápsulas, por ejemplo, empecé a ver que hay unas cápsulas nuevas, son como unos hornitos, así literal. Ajá. Y cuando vi la explicación decía, puedes seleccionar IQ, color de ojos, color de cabello, estatura, fortaleza, y no sé qué, y lo vendían así, o sea, la cápsula te la estaba vendiendo así, que el proceso iba a ser caro y todo, pero que ni siquiera tenía que tener la mamá, el bebé, en la panza, si no iba a ser en una cápsula. VX, no sé si sea real o no, pero, ¿has escuchado de eso o no? No, y también, ahorita se está trabajando justo en hacer incubadoras, o sea, que el bebé pueda crecer fuera de la panza, todavía no se puede, o sea, y el problema es por los prematuros, si un bebé nace de 24 semanas, de 26 semanas, no tenemos todavía la tecnología para tener como una pancita fuera de la panza, entonces, desde ahí ya no, ya está. O sea, es falso que se pueda hoy crear un bebé fuera de la panza de una mujer. Sí, sí. ¿Y se ve alcanzable en los próximos años? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo no entiendo por qué se han tardado tanto, o sea, como que siento que ya debería de... no sé, sí estaba viendo que estaban naciendo como en animales. ¿Y salió? como que cosa de pasar al bebé, todavía no, o sea, pero como que la idea sería pasar al bebé a un útero ya sea sintético o de algún animalito, pero en eso están. Y esta parte de soldados, o sea, como de superhumanos, aquí entra, a ver, tenemos más de 20 mil genes, y la mayoría de nuestras características, dígase fuerza, o sea, por ejemplo, fuerza, para el músculo necesitas miles de genes, o sea, desde los genes para que uno se mueva, dos, los diferentes tipos de fibras, o sea, son muchísimos, entonces, no depende solamente, no es como que un gen es el músculo y que yo pueda, ah, pues te lo mejoro y ya mejoré la fuerza, no, son muchos al mismo tiempo, entonces, está bien complicado. O sea, todavía esto sí se ve todavía muy lejano. Sí. O sea, sí. ¿Qué es lo más cercano? ¿Color de pelo, ojos? O el plano todo. Es que hasta los ojos son 16 genes, hasta el color de ojos, no es uno solo, entonces, está muy complicado. Está muy complicado. todavía. Fíjate que yo me espanté con esas cápsulas, porque yo empecé a ver esas cápsulas y sí decía de que, o sea, ¿dónde vamos a llegar? A ver, yo creo que sí se va a llegar en unos 50 años. Se podría, ya que tengamos toda la información de todos los genes. Ahorita entendemos un poquito. Bueno, que para llegar a todo eso también tendríamos que hacer experimentos en un chingo de bebés. Sí. Y eso está cañón. O sea, para llegar a una conclusión correcta de decir, ¿esta modificación con CRISPR o con lo que sea funciona? Tuviste que haber desgraciado a varios bebés. Sí, no, está, ciencia ficción que sí podría llegar a suceder, pero efectivamente primero tendríamos que, uno que se permita en bebés, yo creo que no, no, no. Es que está, sí, no. O sea, está complejo porque hablamos de experimentos en ratones y por ejemplo, lo que me decías de que los ratoncitos y todo ese pedo, pero, imagínate hablar de bebés, o sea, que sabes que van a salir genéticamente mal por tus experimentos, pues estaría muy turbio, ¿no? Sí, y además como estás modificando la genética, el problema es que modificas ya la herencia. La consecuencia hacia adelante. Exacto, y ahí no sabemos. El efecto dominó que no sabemos que pueda pasar. Exactamente. Está, está cañón, está, está cañón, está cañón, güey, pero me quiero pasar a un tema distinto, un tema distinto, tengo una, tengo ciertas preguntas, tengo una pregunta particular para ti porque yo te sigo desde hace bastante tiempo, o sea, creo que convivimos en algunos grupos de creadores al inicio de TikTok, y hay cosas con las que estaba de acuerdo contigo, cosas en las que evidentemente no, ahorita nos podemos llevar muy bien, nos caímos bien, me caes bien, te dije. Pero había una, había una campaña que traes, que todavía la traes y que la he visto, que, o sea, genuinamente, y voy a ser transparente al principio y dije, no mames. ¿Qué es esa momento? Ajá, o sea, ¿por qué, güey? O sea, ahorita lo estamos platicando, pero la de no soy señorita, soy doctora, ajá, y tiene su página de Instagram y su merch y todo y una campaña y ha salido en varios lados y he visto yo que reposteas como otras doctoras utilizan esto. A mí me tocó personalmente, dije, el ejemplo de una persona que yo conocía que tenía una novia doctora, que tenía la taza y que tuve una conversación con ella, ¿no? Y que en algún, nunca te lo dije a ti porque pues no, no, no tenemos esta interacción tan seguido, pero yo decía, oye, güey, ¿por qué? No soy señorita, soy doctora, o sea, ¿por qué hacer esa campaña y no simplemente tú decirle a las personas que te digan, señorita, cabrón, soy doctora? Y yo le dije, si tú le dijeras a un cabrón que te dice señorita, soy doctora, se va a quedar pasmado y te va a terminar diciendo doctora y evidentemente los que la están al lado van a escuchar y probablemente permese eso, o sea, ¿cómo ves tú ese tema? O sea, a ver, ¿qué piensas en general? A ver, es que yo fui esa persona, ¿no? O sea, yo, yo era la que decía de que, me decían, muchacha, oye, mi hijita, y yo de que, doctora. Y los hombres, doctores, se burlaban de mí y era como, ay, no sé si, o sea, no pasa nada, déjalo ir. Ah, pues sí, cabrón, porque a ti nunca en la vida tienes que decir que eres doctor porque no más por ser un hombre en el hospital te van a decir doctor, ya seas camillero, enfermero, asistente, lo que sea, hombre, es doctor. Y las mujeres somos muchacha, señorita, chica, enfermera y ni siquiera licenciada, o sea, que las enfermeras son licenciadas también. Pero bueno, más allá de él. Pero eso es común, o sea, a ver, qué tan común es eso, yo no digo que pase, pero en tu caso que tú es en residencias, en hospital, es muy común. En todos lados privados, A ver, si no la campaña no tendría el éxito que ha tenido, o sea, yo creo que justo por esto, una alza la voz y te das cuenta que no estás sola y yo creo que ese es el paso número uno, entonces, más empezamos a atrevernos a alzar la voz y decir, ah, no soy la única que me pasa, ah, no es porque me veo chiquita, ah, este, o sea, te das cuenta que sí, que no estás sola y más allá que sea como el título y que yo diga, es que, a ver, yo quiero que me, que me reconozcan porque estudié tantos años, que sí es una parte, pero es, es la representación, es todo lo que representa, todo lo que significa, o sea, yo les pido que, tipo, cierres los ojos y pienses en un doctor y generalmente se imaginan a un hombre mayor, pelo blanco, doctor, bata blanca y así, piensa en una señorita y te imaginas una mujer joven, este, guapa, por qué tiene que estar, o sea, no debería de ser diferente, no debería de estar peleado, una doctora puede ser una mujer guapa, que sí, puede ser una señorita, pero, esta idea de respeto y de autoridad y de validación, o sea, lo que pasa es, más allá del título, es que en un hospital, o sea, como te digo, puedes estar en una, en una sala, en un consultorio, en un quirófano, la mujer es una, es la cirujana y está a lo mejor un camillero, ahí, en la sala y el paciente va a buscar la validación en el hombre y va a ser como, sí doctor, o sea, si la doctora le está diciendo, ah, mira, te vamos a operar de esto, este, no sé qué, y el paciente voltea a ver al hombre y así como, sí, y esto no me ha pasado a mí, o sea, realmente, y mientras más lo empecé a hablar, me di cuenta que nos pasaba muchísimas, entonces, es esta representación, o sea, es el visibilizar, a ver, las mujeres estamos en la medicina, igual que los hombres y tenemos la misma validez, no necesitas porque estar buscando que justo, que te validen, o sea, o que te confirmen un diagnóstico porque te lo dijo una mujer, a ver, no, 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 quiero echar la culpa porque es algo que traemos muy innato y que incluso como mujeres, o sea, yo, hasta ahora que lo tengo como muy presente, pues obviamente, a las mujeres en un hospital prefiero decirle doctora y equivocarme a decirle señorita, pero, claro que a mí también me pasó y a lo mejor yo de más joven, si iba a un hospital, también iba a buscar la validación de un hombre porque siempre me enseñaron que, o en las representaciones que yo veía en la tele y así, pues eran doctores, o sea, en los comerciales de medicamentos son hombres, entonces, es mucho esta parte de visibilizarlas, visibilizar a las mujeres y decir, ¿sabes qué? Yo valgo lo mismo, que eso es algo obvio, pero desafortunadamente sí lo tenemos que remarcar, que remarcar ahorita y espero que sea ahorita y que en 10 años ya sea como, ahora sí que me digas, es una estupidez, sí, sí quiero que llegue a hacer eso y bueno, esa es una de la parte del movimiento y la otra es, se sufre mucho de acoso en los hospitales, ok, uno por que hay jerarquías y también pues a mayor jerarquía, la realidad es que son más hombres, como en muchas partes de la vida, generalmente, claro. Entonces, es un poco el tener esta, como una sola voz, o sea, esta sororidad entre mujeres de decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me pasó, me trataron mal, me acosaron, pero ahora yo estoy aquí para ti, o sea, y mientras va subiendo también de jerarquía, el poder decir, bueno, si tú estás en una jerarquía menor y alguien te está molestando, te están acosando, este, yo ya lo he hablado en varias ocasiones, a mí me amenazaron con guardarme, o sea, con dejarme, guardarte, es que te dejan de que tres días en el hospital, no sales a tu casa a bañarte, o sea, te quedas en el hospital guardado, si no salía con un superior. ¿Neta? Sí, y yo no tenía con quién ir, entonces, yo sí terminé saliendo con esta persona, o sea, está mal, afortunadamente, no pasó nada, pero sí son cosas que suceden, y que suceden hoy en día todavía, entonces, pues sí son cosas, o sea, ahorita tú estás impactado y la verdad es que es súper normalizado porque, pues, maybe te lo dicen de broma en broma, pero sabes que si le dices que no sales con él, te van a hacer la vida imposible en el hospital. ¿Te tocó ver algo así? O sea, en decir los detalles, ¿no? Pero te tocó ver algo donde alguna chava le dijera a alguien, no, la neta no, güey, le llevo la chingada en algo. Sí, sí, o sea, sí, sí pasa mucho. O sea, ¿les acaban la residencia? Sí, o sea, había, por ejemplo, una chava que tenía novio y entonces, como que le tiran la onda, ella como que fue muy firme de que no y le hacen la vida de cuadritos, o sea, es como, ah, no, pues entonces te quedas tú, o sea, por ejemplo, en urgencias te divides, ¿no? Te ponle que son tres que se quedan en la noche, no, pues tú te quedas tú a la noche y los demás se pueden ir a dormir y, o sea, te castigan de ciertas maneras o te echan más talacha o te pueden dejar guardada. Y eso pasa con hombres, o sea, este tipo de agresiones o de violencia, porque es violencia, es violencia, es violencia de un tipo que obviamente es sal conmigo, acuérdate conmigo o algo que tú quieras, pero ¿pasa lo mismo con hombres o con residentes hombres de alguna otra forma o es mucho más ladeado a la mujer en tema sexual y en tema, de violencia emocional o cosas, es... Yo creo que es mucho más hacia la mujer, no, más bien sé que es mucho más a la mujer, pero sí creo que tampoco, o sea, sí estoy segura que le ha pasado a hombres también. O sea, si como hombre tú eres, por ejemplo, interno, que es como el más bajito de la cadena y a lo mejor tienes una residente mayor que también, sí, también, sabemos que también hay casos de acoso de mujeres a hombres, pero sí es mucho menos, o sea, no sé si... No, no tanto por irme al... Ah, también los acosan. No, 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 más bien es, o sea... No, es un tema de jerarquías y en general de violencia en los hospitales que está muy normalizada, que es, o sea, bullying, este, castigos, sí, ahí los hospitales son un lugar terrible. O sea, y no importa el hospital que sea. No, sí, sí varía. O sea, sí, sí varía. hay hospitales que son más conocidos por maltrato y en donde, pues ya es parte hasta de la enseñanza y te dicen es que esto te forja y como al de la generación arriba y a los jefes los trataron pésimo, entonces dicen no, tú no te aguantes generación de cristal, más bien tú aguántate generación de cristal. Y hay otros hospitales que ya son un poco más, pues están más, este, no sé, sensibilizados. Hospitales privados hay mejor trato, hospitales públicos es donde todavía es un poco más... Oye, y esta campaña de no soy señorita... Soy doctora, no señorita. Bueno, soy doctora, no señorita, perdóname, pero ha logrado, o sea, has visto que más mujeres han tomado como cierta fortaleza, no solamente en la parte de doctora, sino también en esto que estamos platicando con esa frase, o sea, con esta campaña, o no. Mira, yo no tenía, se me pone la piel chinita porque yo no tenía idea de a dónde habíamos llegado y también yo misma, pues estás expuesto en redes y mucha gente diciéndote es una estupidez, es tu ego, este, ya sabes tú lo que estudiaste, que te importa, no sé qué. Y la verdad es que lo empiezas a internalizar y yo también ya decía como, uy, o sea, como que sí estoy haciéndolo bien o no. ¿Te ha pasado alguna vez que dijiste, a lo mejor si tú eres una estupidez? Sí, o sea, que te bajaron tanto de, a lo mejor si me estoy pasando. No, totalmente, totalmente. Y también que dices, hay problemas muchos más grandes en el mundo, ¿qué estoy haciendo? Pero bueno, cada quien está en su trinchera. Pero este 8M fui a marchar y fui con un grupo de doctoras y yo, o sea, yo no dije nada y de repente traían una porra de soy doctora, no soy señorita. Y es donde yo me quedé y dije, wow. Y también veía muchísimos carteles con el soy doctora, no señorita. Y fue donde, o sea, hasta ahorita traía, si me da mucha emoción porque sí digo, no estoy sola y sí tiene esto un sentido y sí tiene un porqué. Y también en la página pues todo el tiempo me están llegando desafortunadamente testimonios de me acosaron de esta manera, me molesta muchísimo. Oye, ok, no más llegan a ventilar, como a sacarlo y a decirme, es que estaba en la consulta y yo ya soy R4 y no sé qué. Y llegó un paciente a decirme que yo no sé nada, que soy una muchacha y, o sea, como que, pues sí, todos sus testimonios que es donde dices, no, pues no estoy sola y esto sí sirve de algo. Y también mensajes de personas que no están en el área médica y que me dicen, fui al hospital y le iba a decir, señorita, ahí me acordé de tu movimiento y me di cuenta que era una doctora y así, o sea, como que, pues sí te das cuenta que sí tiene un impacto. Yo te voy a hacer bien transparente. Sí, no, sélo, Me acordé de tu campaña esta cuando nació mi segundo hijo, estaba en el hospital y que iba al hospital y como estuvo una semana en incubadora por un tema, o sea, algo sencillo, pero estuvo una semana. Pues te iba todos los días, tenía que ir dos veces al día, en dos horarios y me atendían siempre las enfermeras, ¿no? Y doctoras, porque también había ginecóloga y había otra persona, una pediatra ahí, un neonatólogo, una neonatóloga, había varias personas, ¿no? Yo genuinamente no, o sea, cuando me refiero a las mujeres y en cualquier lugar, siempre trato de, pero por respeto, o sea, para mí es como, es lo que te digo, no lo dices en mala onda señorita, o sea, no es como por joder, o sea, porque de repente llegas, ah, señorita, ¿cómo está? Buenas tardes, oye, señorita, disculpe esto, y la chingada, entiendo el sesgo que hay detrás de eso, de decir, ah, es que es señorita, pues unos doctores, entiendo, entiendo, ¿no? Y yo cuando llegaba ahí, me empezó, me tocó que llegue, le dije, ah, gracias señorita, y era la enfermera, y me acuerdo que pensé, dije, ah, ¿cómo le tengo que decir? No sabía cómo decirle, porque me decía, oye, enfermera, oiga, gracias enfermera, dije, ¿cómo le digo? Pero por lo menos empecé a pensar, no, pero sí llegué a un punto en pensar, ¿cómo le digo? O sea, le digo, no es doctora, pero no sé cómo decirle enfermera, pero por lo menos generé una duda, o sea, fue como que, ok, y sí me acuerdo que conscientemente a la doctora que estaba en los cuneros, sí le dije, ay, doctora, y no sé qué pedo, y a la neonatóloga, que estaba cubriendo al de planta, al que siempre está ahí, la chingada, pero me acuerdo que, y sí escuché que los demás le decían señorita, o sea, no lo hacían, repito, en mal pedo. no lo hacen en mal onda, que también creo que es un punto bien importante, porque no es un ataque contra la gente de, de, está siendo grosero por decirme señorita, no, yo sé que no, pues no lo piensas, y también el señorita entiendo que, es una, modo educado de decirle a, quien te encuentras por ahí, nada más que, y por eso también, insisto, que es en el hospital, o sea, no espero que, aquí me digas doctora, y que todo el mundo, ay doctora, pues no, no estoy, o sea, si me voy de vacaciones, lo que no, soy a nacer. Doctora, ¿quiere otra Margarita? Sí, 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 no, no, no sé qué, y eso es un buen tema, porque a ver, en tu caso, y en el de muchas otras personas, por ejemplo, cuando tengo amigas abogadas, Natalia, Andy, otros. Ingenieras también. Ingenieras, pasa un chingo. En leyes, fíjate, leyes medicina, ingeniería, es donde más creo que sucede, yo me manejo más en un tema de administración, marketing, empresas multinacionales, de marcas, y no es como un tema, el tema de la profesión, pero sí lo veo con abogados, con ingenieros, y con doctores, en general, en el mundo de estos tres negocios, pero lo que quiero llegar es, veo algo muy marcado, que es, que las mujeres, particularmente, y lo estoy diciendo transparentemente, batallan mucho, los hombres batallamos en separar, vamos a llamarle, la vida personal, de la vida profesional, y hasta ahí, o personal y pública, si lo quieres ver así, porque lo decíamos, yo no hablo de mi vida personal en redes sociales, pero a lo mejor sí tengo mi vida profesional, y mi vida personal, ¿no? En el caso de las mujeres, veo muy, muy, muy frecuentemente, que les cuesta, y entiendo el por qué, pero les cuesta separar, no a ellas, a la gente, la parte de mujer, y profesión, o mujer, y creadora, y mujer, y no sé qué, porque por ejemplo, te platicaba, veo cuando de repente hago lives con abogadas, ¿no? Que la gente está más preocupada, en decirles, en el mil cosas, y la chingada, o la, 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 y no enfocarse, que esa abogada está dando la información, o por ejemplo, la ven agarrando el pedo, en un antro, en un lugar, haz que, porque la abogada, esa abogada debe de mandar un, un respeto, porque es, es sábado, a las dos de la mañana, güey, no está abierto el tribunal, no está abierto el ministerio público, no hay una forma, ¿qué quieres que haga? O sea, que vaya a mamarse en traje al antro, güey, y por ejemplo, una vez me tocó ver tu contenido que te ponían, ¿por qué estás en la playa en bikini? o algo que te pusieron en, en una, tú lo subiste, o no me acuerdo si fue, en algún lugar lo vi, y lo primero que dije es, güey, ¿es sábado? ¿es puente? ¿y, y dónde está esa congruencia de decir, pues sí, güey, es doctora, tiene una bata, pero también se va a vacaciones, cabrón, tú eres pinche, tú vendes seguros, pero mañana te vas a ir a Cancún, o sea, ¿cómo ves esa parte? O sea, ¿lo notas o? Sí, o sea, híjole, es que es algo bien difícil, porque por un lado, estamos intentando como, darnos nuestro lugar y decir, sí, soy la doctora y soy la abogada, y como decir, tómenme en serio, y por otro, claro que eres una persona y tienes fines de semana, bien lo dices, y a mí sí me pasa mucho en mis redes sociales, pues soy una persona, o sea, al final creo que eso es lo que he intentado repetir, todos tenemos mil facetas, o sea, tengo la de doctora, me gusta hacer ejercicio, tengo un perro, hago contenido en salud, me voy los fines de semana, y la gente ni modo, tiene que hacer la paz con eso, o sea, no vas a hacer, como tú dices, no me voy a llevar la bata a la playa, y también para eso, tengo dos instagrams, o sea, también por eso te dije, bueno, sabes que sí es cierto, sí quiero tener el mío como de doctora para mis pacientes, porque también no quiero que mis pacientes, bueno, de todos modos sí lo ven, ¿no? Sí, el comidazo, sí, 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 pero como que, sí tengo mi instagram, que es doctora, no sé si genetista, y que es nada más genética, y ahí sí, si tú solo quieres saber de medicina, vete a ese, ¿por qué? porque la gente también, pues que, es que yo, ya no subes de medicina, nomás estás subiendo, que si pasas a Coyota, y yo, pues este es mi instagram personal, y sí, me gusta compartir, porque también creo que es un, es un ejemplo, yo tengo muchos seguidores, estudiantes de medicina, entonces es un ejemplo de decir, oye, no eres tu profesión, eres todo un abanico de cosas, y puedes disfrutar tu vida, y disfrutando tu profesión también, pero no que tu vida se vuelva nada más tu profesión, que flojera, claro, ahora, tengo unas preguntas, unas picosas, pero, ¿unas picosas? este hate, este hate, y este cuestionamiento de tu vida privada, ¿lo sientes más de hombres o de mujeres? y la, a ver, escucha, te hago esta pregunta, porque, comúnmente, comúnmente, ¿me vas a decir que una mujer es enemiga de la mujer? no, eso creo que está claro, ¡no! 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 espérate, voy a convulsionar, te voy a decir, mi explicación, mi explicación es que, comúnmente, yo sí, es que, es que, a ver, la gente siempre me dice cosas cuando digo eso, no debería ser así, pero yo sí veo que cuando una morra hace algo bien, las primeras que le tiran mierda son las morras, la verdad es que no, o sea, en mi caso, afortunadamente no, eh, yo creo que porque también siempre he sido muy como, con esta bandera de, este, yo creo que entre las mujeres nos tenemos que apoyar, y sí, y lo creo, y lo vivo, y lo hago, o sea, y no me, no me vas a ver criticando a una mujer, nada más por principio, no, la verdad es que son hombres, son hombres, y, y según yo son hombres que, suéltalo, 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 o sea, acomplejados, acomplejados, a lo mejor están enojados, porque no les contesté un mensaje, porque me mandaron un mensaje de, este, sal conmigo, estás guapísima, o lo que sea, y el siguiente mensaje ya es, estás bien tón, estás bien pendej, o sea, y ya, como que se enojan, y empiezan a decirme, entonces en general sientes más apoyo de mujeres, y el ataque si viene de, apoyo de los dos, la verdad, pero el ataque si viene más de hombres, eso sí estoy segura, la verdad sí, ahora, o perfiles falsos, ya sabes, esos perfiles falsos son, el Pikachu, tenía que decirlo, Pikachu 123, siempre tiene que salir a la conversación, sí, es que yo también digo, no mames, o sea, te vas a afrontar por lo que dice este pendejo, que no tiene ni foto, tiene foto de un Pikachu, no seas cabrón, no, y yo te digo esto por, te hago estas preguntas, yo tengo una hija, y tal vez hace rato, o sea, pero, y el hecho de que, por ejemplo, te haya invitado a ti, que hemos tenido varios temas de conversación con otras personas, es porque justo, yo quiero, o sea, yo veo una cultura muy tóxica en redes sociales, vendiendo un empoderamiento, que para mí es un falso empoderamiento en muchas canchas hacia la mujer, por ejemplo, hoy se venden cosas que para mí no son correctas, y para mí es mi opinión, para que no empiecen que ese es el tema del podcast, pero por ejemplo, veo que tratan de empoderarlas muchos con el, haz OF, la página azul, o haz esto, o haz el otro, o hazte esto, o hazte blogger, o hazte... Yo que soy OF, y me quedé así. Only, only, ya sabes, la monetización, señores, pero bueno, el punto es, veo muchas cosas así, yo digo, yo no creo que mi hija crezca en un mundo, en donde en lugar de decirle que se puede empoderar siendo doctora, abogada, bióloga, química, física, deportista, futbolista, tenis, me vale madre, lo que quieras, porque carajos, el empoderamiento siempre se voltea hacia allá, y no lo voltean hacia acá, y cuando se voltea hacia acá, hay güeyes que se quejan, y te dicen las cosas que te están diciendo, pero cuando alguien dice que se empodera por hacer Only Fans, pues la gente lo aplaude, entonces, la vas a quitar, pero el punto es, yo te lo dije hace rato, estoy invitando a este tipo de personas, porque para mí es importante que la gente vea, para empezar, que las morras pueden tener, no un rol definido, sino que pueden jugar dentro de lo que quieran jugar, que si tengan ya un rol, que ellas decidieron ser mamás, amas de casa, y tú se les respete, pero que si deciden ser doctoras, o deciden ser abogadas, o deciden ser ingenieras, se les respete también, y que la gente empiece a considerar normal, que porque es mujer, que porque está guapa, que porque está joven, que porque, puede ser algo más, que simplemente una modelo de no sé qué, o una morra que está en su casa, o una, o sea, ¿sí me entiendes a dónde voy? Por eso es muy importante para mí, que la gente empiece a entender esta diferencia, entre la vida personal de una persona, y la carrera, y que empiecen a voltear a ver a las mujeres, no como amas de casa, y ojo, no tiene de malo, yo apoyo a las mujeres que quieren ser amas de casa, y quieren ser mamás, y la chingada, a lo que yo voy es, que no solamente está ahí, que se abra todo, y no quiero que mi hija escuche, pues ciertas cosas, que para mí es como de, ah, no hacemos empoderamiento, prefiero que mi hija se empodera, haciendo otras, no sé, ¿cómo ves tú ese tema? O sea, ¿lo ves muy común o no lo ves? Híjole, ay, me cuesta mucho trabajo, porque, omite la parte del OEF, para que no se vea que es, yo creo que sí es importante, a ver, o sea, y yo, yo sí estoy a favor de, justo de que, haz lo que quieras con, tú, lo que tú quieras, y si monetizas, pues qué mejor, ajá, pero, sí, sí es cierto, o sea, sí me gusta esta idea tuya, como de, enseñarle, justo a tu hija, o a las niñas, que existen otras cosas, o sea, cuando escucho niñas que sí dicen, de que es que quiero ser influencer, o, o sea, la Carelli, no sé cómo se te dirá, la Carelli Ruiz, pues sí, como que sí dices, híjole, eso les estamos enseñando, es que, es que mi punto es ese, o sea, yo, o sea, pero justo que vean todo el abanico de opciones, no, no centrarnos nada más en uno, que puedan ser, como Barbie, que puedan ser lo que quieran ser, que puedan ser lo que quieran ser, ama de casa está perfecto, este doctor está perfecto, y toda, influencer también, o sea, sí, no tengo un tema, a lo mejor es muy buena siendo beauty blogger, no me importa, pero seleccionó ser beauty blogger, por X o Y, pero, o sea, siento que, sí, 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 creo que es un empoderamiento, es un, o sea, creo que sí es un falso empoderamiento, que viene, eh, más como empujado por los hombres, a ver, o sea, pues a ustedes les conviene, tener muchas mujeres, en no, en esa fase, yo siempre he dicho eso, pero siempre me reventan cuando lo dicen, no sé, no me vayan a, a ver, yo no sé, nadie te va a afunar, nadie te va a afunar, échenmelo a mí, fúnenme a mí, no hay pedo, yo lo estoy preguntando, o sea, yo creo que, no, eso yo sí, creo que sí, pero nuevamente, yo, o sea, apoyaría, y tengo amigas que lo tienen, y las apoyo 100%, o sea, está padrísimo que puedas decidir hacer lo que tú quieras, no, o sea, yo, es que yo no, a ver, cuando yo ataco el contenido de ese tipo de contenido, yo ataco al que lo consume, no a quien lo crea, sí, yo lo que le digo, o sea, la gente va a capitalizar que tú traigues ese tipo de cosas, güey, o sea, pendejo si no, hace un mundo capitalista, o sea, yo por eso nunca ataco a la que lo crea, ataco al que se lo come, pero vuelvo al punto, o sea, imagínate crecer en un mundo, en donde tienes gente diciendo, es que no, en OEF ganas tres veces más que siendo marquetera, yo sé, güey, pero también podría ser lo mismo siendo sicario, yo podría ganar tres veces más de lo que ha ganado ahorita siendo narcotraficante, y no lo soy, porque tienes principios, valores, y otras cosas que dices, no es correcto, entonces, por eso te lo he preguntado, o sea, pues, ¿dónde está tu mente en ese punto? Porque para mí, el hecho de que, este tipo de cosas, que te ataquen de esas formas, o sea, en el, es que tú, siento que es una consecuencia de que la gente no termina de entender que hay otras formas de empoderamiento fuera de esa, que es la que más promueven hoy, o sea, no estoy atacándolo, solamente es, hay un abanico de opciones, sí, 100%, es raro, sí, está cañón, ¿qué te digo? Pero ahora, ahora sí, para ir cerrando unas últimas preguntillas, ¿te consideras feminista? Sí. ¿Qué tanto? Sí, sí, soy feminista. O sea, ¿qué es el feminismo para ti? Para entender el concepto. yo creo en la equidad social, económica y política de los sexos, eso es mi, eso es el feminismo. ¿En la equidad? Equidad. Ok. O sea, sí, hay, 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 es que, somos diferentes, entonces, por eso se habla de equidad, porque no es lo mismo yo, que a lo mejor, o sea, bueno, me voy a embarazar en algún momento, a nueve meses, a lo mejor tengo que tomar una incapacidad de dos meses, no va a ser lo mismo que un hombre, y entonces ahí entra la equidad, ¿por qué? Porque también, o sea, por ejemplo, los hombres también creo que deben de tener un permiso de paternidad, para que en los empleos, no sea como, pues esta mujer se me va a ir tres meses, no, el hombre también se te va a ir, eh, sí. Ese punto es muy bueno, eh, o sea, porque yo estoy peleado, llevo, llevo, llevo meses, o casi años peleados con ese pedo de la paternidad, me dieron cinco días, cinco perros días, y luego escucho la principal queja feminista es, y a la ONU, y a la ONU, mujeres y todos, involucra al hombre, cuidado, sí, dame días, cabrón, porque si quiero días, tengo que pedir permiso sin goce, entonces, ¿cómo come el bebé al que estoy cuidando, cabrón? O sea, porque alguien tiene que cuidarlo, pero ese es un buen punto, fíjate, porque sí. Y las mujeres nos atrasamos, o sea, pides, bueno, no sé, tienes que dejar a lo mejor tu trabajo por seis meses, que son seis meses que el hombre con el que ibas a la par, pues él ya sigue creciendo. Claro. Profesionalmente, y tú ya estás en otras cosas. Te estancaste un poco. Sí, no, o sea, y todo esto del femenino te lo pregunto para entender desde qué perfecta lo ves. equidad también, a ver, o sea, lo de ama de casa, ser ama de casa también es, debe ser un trabajo remunerado, o sea, sí sigue siendo un trabajo. Claro que lo es. Entonces. Es una putiza, O sea, yo cuando veo la labor de ama de casa y de hijos y cuidado de todo ese pedo, a ver, hay veces que neta sí digo, prefiero trabajar doble turno al chile, pero no, o sea, y lo tienes que ir, es participativo, pero lo que creo que es, es un jaleo, sí lo he visto, que es muy, está como que lo toman como forgiven, no, o sea, ahí está, no güey, es un, o sea, si tuvieran que pagarme por eso, cobraría el doble que lo que cobro por hacer lo que hago afuera, te lo juro por mi vida, yo lo he visto y digo, no mames, o sea, lo tengo que decir porque neta es una realidad, güey, cabrones, no se pasen de la risa, de la neta, güey, o sea, o sea, yo sí estoy muy en contra de ese pedo, pero bueno, lo que quería decir es, con todo esto del feminismo y la chingada, es, sí, o sea, yo creo en la igualdad de oportunidades, sin esperar la igualdad de resultados, eso quiere decir, vamos a darles a todos la oportunidad de estudiar lo que quieran, de ser lo que quieran, de pertenecer a donde sean, de estar en los puestos que quieran, sin esperar y forzar a la gente a huevo, a lo que nuestra idea quiere que sea, ¿a qué me refiero? Si yo te digo, te voy a dar la oportunidad de ser doctora, ingeniera, abogada, lo que tú quieras, no puedo esperar una igualdad de resultados, en el sentido de que tú a huevo seas doctora, puedes ser mamá y está bien, güey, pero. Sí, solo que creo que, o sea, me gusta, pero me parece utópico, o sea, cómo esperas una igualdad. ¿De oportunidades? De oportunidades, sí, desde que estás chiquita, las ideas que te están metiendo en la cabeza, o sea, qué pasa con las mujeres, ¿no? Es que no eres buena para las matemáticas, no eres buena para la ciencia, entonces desde ahí tú ya estás como que con este mindset, y efectivamente hay estudios en donde niños ya a partir de los siete años, las niñas ya como que traen el mindset de que es que me dijeron que soy mala para las matemáticas, y les empieza a ir mal, y antes de eso son iguales niños y niñas, entonces como que sí tienes que irte muy, muy, muy a la base, y mientras eso no exista, sí se tienen que dar como que mejores oportunidades, becas de niñas en ciencia y tecnología, ¿por qué? Porque ya traen una desigualdad desde chiquititas, en donde toda una sociedad les está diciendo que no son buenas, y finalmente terminan también no siendo tan malas, ¿por qué? Porque no les, porque empiezan a tener menos interés, o sea, por ejemplo, no eres buena en matemáticas, entonces, ¿qué vas a hacer en tu verano? No, pues yo no me voy a meter a matemáticas, porque las niñas son humos malas, mejor me meto algo de lenguas, porque las niñas somos buenas en lenguas, entonces ahí ya empieza a haber una disparidad, aunque en teoría las oportunidades son las mismas, creo que sí por eso necesitamos hacer un poco de empuje en ciertas áreas, para poder involucrar. Y te entendí el punto perfecto, cuando yo llevo igualdad de oportunidades me refiero a no limitar, no hacer más complicado, o sea, si quieres ser CEO, puedes serlo, no tienes que, puedes serlo, o sea, te estoy dando que, el camino está ahí, güey, te voy a abrir las puertas, te voy a hacer sencillo, y no sencillo de que te haga un privilegio, no, te voy a decir, te voy a hacer exactamente igual que como un hombre va a vivir el proceso, sin esperar que a huevo lo seas, porque en el camino puedes decidir ser mamá, puedes decir casarte, puedes decidir hacer un negocio propio, puedes decir, no sé, o sea, sí, también estas plantillas de, a fuerzas, querer poner 50-50, en donde a lo mejor y no tienes los candidatos, pues tampoco creo que sea lo ideal. Es que ese es el, eso puede pasar. Es el punto que quiero llegar, porque por ejemplo, me tocó mucho ver, y es un ejemplo rápido, pero, países nórdicos, en donde la equidad de género es muy avanzada, y están, y llevan años haciendo políticas de equidad de género, cuando tú revisas hoy, en dónde está ocupada la población, en los países nórdicos, ese fue un ejemplo de Noruega, creo que fue de Dinamarca, era uno de los dos, decía que, a partir de las implementaciones de las políticas de equidad de género, se volvieron a disparar, polarizar, la selección de cosas que hacían hombres y mujeres, o sea, las políticas existen, y las mujeres se volvieron a ir, a ser enfermeras, nutriólogas, maestras, y los hombres volvieron a tomar posiciones como ingenierías y tal, y la, la, entonces, por eso vuelvo al punto de igualdad de oportunidades, sin esperar la igualdad de resultados, porque si ahí están las políticas, y la mujer teniendo la oportunidad, el apoyo, el subsidio, lo que tú quieras, sí, sí, decide ser ama de casa, o decide ser mamá, o decide ser enfermado, o decide ser maestra, ya te habla de un tema de preferencia, y no tanto de obligación, a eso me refiero yo, no esperemos la igualdad de resultados, está muy bueno, le chécatelo, porque se llama la paradoja, no, eh, nórdica o noruega, creo que la paradoja noruega se llama, y la paradoja la hablan justo por eso, porque dicen, donde hay mayor equidad de género y políticas, es donde más se vuelven, a splitear los roles de género, está muy interesante, chécatelo, y la gente chécatelo, para que lo vean, no es un tema de que, ay, yo estoy asumiendo, no, o sea, es una investigación que trae, yo lo escuché con Jordan Peterson, y es un buen tema, creo que estoy contigo, yo a mi hija no le voy a decir, ah, vas a decir, no, yo a mi hija le voy a decir, tú vas a decir, oh, futbolista, y si me dices, pues, me quiero casar, yo te voy a dar las herramientas y la carrera, para que lo puedas hacer, ya te graduaste, no te quiero, ya, es pedo tuyo, no, a eso me refiero, pero bueno, muy buen episodio, muchas gracias, sí, a mí también, me gustó bastante, tengo muchas otras preguntas, pero después voy a hacerlas, en un segundo episodio, o en un jueves de desarmando, o algo así, algo más que quieras agregar, ah, te voy a hacer, es más, vamos a hacerte la dinámica, que le habíamos hecho todos, ¿puedes contestarlo o puedes no contestarla? Ok. Your choice. Ok. Aviéntate una verdad, que nadie acepta, uno es contra ti, uno es contra ti, algo que digas, la neta, yo siempre he pensado esto, lo tengo que soltar aquí, porque es la oportunidad de soltarlo, aunque me funen, nadie funen, nadie funen, nadie funen, hay algo, no, pues en algo muy intenso, pero el mío no es tan intenso, a ver, este, ay, yo estaba pensando si decirlo o no, ya le he pasado una pregunta, pero no me la va a contestar, se me hace como muy, es que sí, se está muy, como que siento que quieres algo más riesgoso, pero, no, este, no tomen alcohol en el embarazo, o sea, ni una gotita de alcohol en el embarazo, no es contra ti, ¿cómo es? ¿Cómo te digo que decirlo? Es contra tu punto, es contra tu punto, es contra lo que haces, cabrón. Es contra, o sea, no, por los bebés, o sea, a ver, no hay cantidad segura de alcohol en el embarazo, entonces, ya sé que todo mundo conoce a alguien que tomó muchísimo en el embarazo y le fue bien, o que se tomó una copita, pero, ni lactando, no, no, ni lactando, hay que tirar la leche. Yo siempre digo lo mismo, pero me regañan cuando yo. ¿Le hago la última pregunta a Tulios, o no le hago la última pregunta? ¿Qué dice Tulios? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí. Órale. A ver, vamos a... Para ti, Ana, Ceci, ¿qué es una mujer? Ah, ¿qué es una mujer? ¿Le hago que hacer? A ver. Aquí hay aportes, no la quieres contestar, no tengo un pedo. Bueno, hay que dividir las cosas, o sea, está el sexo biológico, que de hecho no hablamos, es muy interesante también, y el género, y luego como también, ¿no? El sexo gonadal, o sea, si tienes... Podemos hacer un segundo episodio de eso, del sexo y el género. Sí, es muy interesante, porque hay todo un espectro de lo que antes se llamaban hermafroditas y bueno. Pero bueno, yo creo que, o sea, mujer me iría más a la parte de género, es alguien que se identifica. Ok. Del género femenino. Ok. Este... Y ya, no me quiero. A ver. No quiero meterme en problemas. No te vas a meter, me voy a meter yo, pero a ver. Si yo te dije que soy mujer, ¿me crees que soy mujer? Sí. Nomás porque te lo digo ahorita. Sí. Así, ahorita soy mujer. Ok. ¿Ya? Sí. ¿Todo? Sí. Tengo tus mismos derechos y obligaciones y responsabilidades y todo. Puedo meterme en la... O sea, me van a meter a la misma cárcel que a ti, me voy a jubilar a la misma edad que tú. Los baños. Los baños, ¿puedo entrar al mismo baño que tú? ¿Todo eso? ¿Sí? Está muy complicado. Las hablamos en un segundo episodio. Vamos a dejarlo. Salud, salud. Vamos a dejarlo por la paz. Salud, salud. Muy bien. Pues muchas gracias por haber venido, Anastasia. Gracias a ti. La verdad. ¿Quién es de Mamacé? Buen episodio. Todo chingón. Luego te invitaría en un segundo. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo que quieras despedirte? ¿Tus redes sociales para la banda que te siguen? Muchas gracias. Y las que no. Estoy como Doctor Anastasi, de R.A. Anastasi. Y si solo quieren de genética, de R.A. Anastasi.genetista en Instagram y ya. Excelente. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ti. Muchas gracias. Pura vida, puro mamaseo. No es contra ti. Y así. ¡Ay! ¡Vámonos!